Los coge un cuchillo para allá ahora que si, claro es que no llegue primero que veo ahí Mira 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 como corre, se mueve para los lados Oh my god, eso es la construcción ya bro Ah, cogi Di también, además te veo a mí, los cogi corriendo para ahí Está bueno, esa taza está buena Cuidado con el cuchillo Ajá No, salga Sin esto la chapinga no temblará tanto cojones Oh fuck bro, me mataron por eso como pinga Oh my god, que más me cae a mí eso, el temble que ese Si que es la patada de tiembla, eso es lo que lo hace Por las explosiones más realistas, no give a fuck Oh my god Mira ese tipo que me quitó la kill, me manda la pinga Que te maten para la pinga Mátalo, 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 mátalo Oh my god Me eché a uno Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Ojalá que se empinguen, ojalá que se empinguen y quieran A un parque de balas Ajá A un parque de balas A un parque de balas Cuidado con el enemigo A un parque de balas Vamos, vamos, fure kill, fure kill Ok. Perfecto. No tiene problema ninguno. Este tipo lo tienen que matar, bro. Este tipo está ahí arriba, lo tienen que matar. Este es el chopper gunner tuyo. Me está disparando, bro. Es que no lo veo. Atrás de nosotros, papa. Un papa, la pinga. Están atrás de nosotros. Hay un come pinga atrás. Había un come pinga atrás. Era así. Se llevaron alfa, bro. Te escapó uno. Estoy quedando sin balas, eh. Viene, viene para arriba de ti. Échate para atrás. Me maté uno. Me tiró otro más. No lo veo, no lo veo. Cuántas kills tengo, mire. He matado más de 12 gente ya. Ya me dieron el vito. ¿Dónde es que tú lo pones? ¿Dónde es que tú lo pones? Yo lo tiró para C para allá cuando están en C. ¿En C? ¿En el centro de C? Sí, arriba ahí, eh. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dan. ¡Sí! Multikill. Pero eso no es Fury. ¿Cómo puedo saber? Sí, sí, sí. Claro, claro. Me dejaste como siete. Acabá el lugar, no te salió el cubo en la pantalla. ¿Cuánto tú tenías? No, yo tenía cero. Ese es el primero. Ah, sí. Mira, a ver. A ver cuánto tiene. Tarr. Mira, está todo el mundo dentro de la casita ahí. No quiero, no quiero perder el killstreak. Quiero que se empinquen y que traten de seguir bajando por aquí. Me mató por tirarle el cuchillo, bro. No puedes hacer las dos cosas. No puedes jugar para los killstreak y para los cuchillos. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya lo hice todo. Ahora falta hacer los cuchillos nada más. Me faltan dos kills para el chopper gunner, bro. De clase, vela, me. Vamos a acercar un poco. En la escalerita ahí, Edito. En esa escalerita ahí, bro. Chau. Chopper gunner. Voy a mandar a buscar el chopper gunner antes que se acabe esta pinga. Eso es por gusto, eh. Esos man... Y dale, que te pierdes contando. Es el exacto, exacto, man. Claro que sí, que te falta más, tu tenía... Pero ese era el primero. A ver si está en paz No lo juega ahí, está en paz Metí un cohete para allá Pero me tumbaron antes Que peste metimos aquí Ah, hay uno atrás en la guagua Me cago en la resigua El stopping round ese ¿Sabes qué cosas tienen más daño a las balas? Sí, sí Le dan un magazine lleno de balas Que tumba, tumba rapidísimo Tenía que tumbar a la tres gente con eso Se va a venir que... We all two objective Keep them secure Oh my god Me cogió cambiando de arma Tipo, ¿dónde vas tú, tío? Manda bien, eh UAB, entré en el A.O. We're capturing Alpha Ender, dale un cuchillazo, cojones El enemigo está tomando a Charlie No, están para atrás Están para atrás ahora Mase no me lo male, cabrera, revinga Bro, esto fue una cucina a hacer Esto fue una cucina a ver Capaz